Las flores que nacen en tu jardín Son señales que hacen brillar el corazón En este precioso amanecer Sembraré la semilla del mágico amor Haz volar esos sueños Para desvanecer las barreras entre tú y yo Llegaste a mi vida y se formó la eternidad De sabor a miel y todo cambió En un bello día de sol juntos Abrázame Encontré la paz y la suavidad en tu mando Llenaste de amor los momentos de pasión Vamos, vamos a caminar, dame tu mano Enamorame Enamorame Que junto a ti Que junto a ti el mundo será especial Entre tú y yo Llegaste a mi vida y se formó la eternidad De sabor a mi vida y todo cambió Cambio de luz En un bello día de sol juntos Abrázame 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 Encontré la paz y la suavidad en tu calor Llenaste de amor los momentos de pasión Vamos, vamos a caminar, dame tu mano Enamorame Enamorame Encontré a mi vida y se unió la intensidad y surgió placer en un día de canción y libertad, entrega todo lo que es. Encontré la lucida, el nula en tu milagro, llenaste de amor los momentos de pasión, vamos juntos a caminar, abrázame. Llegaste a mi vida y se formó la eternidad, desamoré a mí y todo cambió en un bello día de sol juntos enamorarme. Siento tu calor, vivo por tu amor, enamorarme. Gracias por ver el video.